Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video chicos, ya estamos de regreso en el canal, de verdad que alegría volver a estar con ustedes chicos, volver a poder hacer videos porque no podía ni publicar videos, no podía escribir, no podía hacer nada, así que no tenía forma de comunicarme con ustedes chicos, y pues la sanción es por un extract de un video antiguo que hice un tutorial sobre como descargar un juego, pues a youtube no le gustó y pues nos metieron en el extract, pero ya estamos de regreso, no importa, ya lo pasado es pasado, vamos con todo, así que arranquemos con el video chicos, que vale, les traigo pues no tan buenas noticias acerca de Carex Street. Bueno, algunos ya lo sabrán, el día 8 de septiembre tenía que salir Carex Street globalmente, los que ya saben sabrán que se pospuso el juego para el próximo mes, no es mucho chicos, ya les había comentado acerca de esto, que el juego podría retrasarse y no salir ese día, habíamos calculado que podría salir a finales de este mes quizás, pero no, se pospuso para el siguiente mes, así que el estreno va a ser el mes de octubre chicos, no se desesperen muchachos, ya les dije, esto es por una buena causa, y es que queremos que nos traigan un buen juego chicos, y están trabajando durísimo en esto, de verdad, yo no me esperaba que retrasaran tanto el juego, bueno, es un mes, ya estamos a poco, de verdad, no falta mucho, no creo que lo vayan a posponer más, porque ya sería una burla, y van a empezar a perder credibilidad, y pues yo creo que no lo van a hacer, segurísimo sale a principios mediados o a final del mes de octubre, según el comunicado que hicieron, dijeron que necesitan un poco más de trabajo en la versión de Android, no dieron un día exacto de cuando vaya a salir el mes de octubre, y algo que también mencionaron, es que todavía no se saben sobre los requisitos mínimos de un móvil chicos, ya dijeron que lo van a ir publicando más adelante, pero de momento no se sabe cuáles son los requisitos mínimos para correr el juego, y precisamente, esto creo que es el problema por el que tuvieron que posponer para el próximo mes del juego chicos, tenemos muchos móviles en Android, muchos procesadores, variedad de dispositivos con diferentes capacidades de RAM, además de que no solamente están los procesadores de Snapdragon, con sus gamas altas, medias, bajas, sino que también nos encontramos los MediaTek, y también los procesadores de Samsung, es infinidad de dispositivos chicos, siempre, ya saben ustedes, siempre cuesta muchísimo optimizar los juegos en dispositivos Android, y es el principal problema, y casi siempre, o siempre el principal problema, son la cantidad de dispositivos que tenemos, y obviamente que Xiaomi no ayuda en nada, con la cantidad de dispositivos que saca al año, así que ya te digo, no te desesperes, si quieres que te corra en tu gama media, que no es tan moderno, no es tan potente, pero quieres jugar al juego, pues esperar unos días más, unas semanas más, está bien, porque así vas a poder disfrutar del juego, y no vas a salir como que, no es compatible con tu dispositivo, o que se yo, así que démosle chance chicos, algo que también confirmaron, y que algunos estaban con dudas, es que si va a ser el juego gratis en Android, o va a ser de paga, ya dijeron, y esto es oficial, el juego sale completamente gratuito en móviles chicos, no puedo confirmar esto, si también en las consolas va a ser gratuito, pero en móviles si que lo va a ser muchachos, otra cosa que mencionaron, es que quizás a esto no les guste a muchos, el progreso de los jugadores en Nios, que estuvieron probando la beta, o que están probando la beta actualmente, no va a ser eliminada en el lanzamiento global, van a seguir con su progreso, la verdad, esto puede que no les guste a muchos, puede que a otros si, en mi caso, como creador de contenido, me viene bastante bien, de que no tenga que empezar desde cero, pero para muchos seguramente, esto va a ser como que una desventaja, pero no lo tomen así chicos, porque son muy pocos los que han podido acceder a la beta, que estaba en Rusia, además de que es muy posible, de que nos separen por servidores, ahora mismo no tengo información, si va a ser un solo servidor para todo el mundo, o es que nos van a dividir por servidores, si lo hacen de esta manera, pues los que tuvieron acceso a la beta en Rusia, seguramente se van a quedar allá, y si lo quieren jugar a buen pin, en los servidores de la TAM, pues se van a tener que crear otra cuenta chicos, que vendría a ser mi caso también, porque yo pienso crearme una cuenta diferente en Android, ya vamos a ver de que manera van a solucionar esto los desarrolladores, pues chicos, esto es todo, espero que les haya gustado la información, tendría que haberlo traído el día que lo lanzaron, pero pues no tuve la oportunidad de hacer nada, ya les digo, no podía subir videos, no podía publicar en el sector de comunidad, no podía hacer prácticamente nada, así que bueno muchachos, se despide como siempre de su amigo Ultra, cuídense, hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!